Hoy es lunes, esto es Documentos TV y soy Pedro Erquicia. Bienvenidos a Documentos TV. Les voy a proporcionar un dato, una cifra escalofriante. En el mundo hay 40 millones de seropositivos. Documentos TV, en vísperas de la celebración del Día Mundial del Sida, se traslada a Angola, único país de África, con un desarrollo de sida inferior al 10% de la población. Un momento único para controlar la enfermedad. África se sigue muriendo de sida. 25 años después del primer caso de sida en el mundo, tener sida en Occidente es tener una enfermedad crónica. Mientras que en África, enfermar de sida es casi arrastrar una sentencia de muerte. El acceso a los antirretrovirales es posible solo en las grandes capitales africanas, a pesar de que el 60% de las personas con VIH habita en África. Son 26 millones de enfermos, del total de 40 millones de seropositivos que hay en todo el mundo. Todos nos vamos a morrer, todo el mundo va a morrer, yo siempre digo eso, pero la muerte de un pobre con HIV es muy triste. Yo puedo morrer con una dor de cabeza apenas, pero es diferente morrer con dor de cabeza, con diarreia, con tuberculose, con fome, principalmente morrer con fome. Negativo y positivo analiza el carácter de una nueva generación enfrentada al sida. Esta fascinante historia dentro de un instante, el tiempo justo para que por esta, su cadena, desfilen unos cuantos anuncios y promociones. Hasta ahora mismo. Como les comentaba hace un momento, el documental de esta noche, negativo y positivo, analiza el carácter de una nueva generación enfrentada al sida. Hombres y mujeres enfermos que, a pesar de la terrible discriminación en la que viven, deciden contar que tienen sida y luchar por el acceso universal a los tratamientos. Y también adolescentes y jóvenes africanos que tienen hoy en sus manos una información preciosa para convertirse en la generación que logró protegerse del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un equipo de documentos TV ha viajado a Angola para conocer una experiencia inédita en prevención de sida. Una fotógrafa española, Rosina Encenga, especializada en fotografía del Tercer Mundo, ha viajado a la ciudad costera de Lobito para trabajar con 15 chicos angoleños, todos ellos hijos de seropositivos o personas especialmente vulnerables al virus, como por ejemplo niños sin hogar. Durante dos meses les ha enseñado a manejar una cámara de fotos con la que han recorrido su ciudad para mostrar el rostro del sida en Angola. Un tratamiento contra el sida en África cuesta tan solo 280 dólares por persona y año. Con guión y dirección de Lola Mayo y realización de Javier Santa Fe, negativo y positivo, retratos del sida. En el mundo hay 40 millones de enfermos de sida. 26 millones viven en África. En muchas de sus ciudades es habitual ver caravanas como esta, que recorren las calles para concienciar a los ciudadanos de la peligrosidad del virus. Angola es un lugar casi privilegiado, con menos de un 10% de personas enfermas, frente a países como Botsuana, con un 30%. Los expertos no saben si en Angola se está controlando la enfermedad, o si solo es cuestión de tiempo, que el virus se extienda sin freno. Lobito es una ciudad costera de Angola, uno de los países más grandes del sur de África. Una fotógrafa española acaba de llegar aquí con una difícil misión. ¡Buen día! ¡Buen día! Meo nombre es Rosina Encenga, yo soy fotógrafa de España. Yo vengo acá a hacer un curso de fotografía como sea. Yo le voy a dar una cámara y se va a aprender cómo va a tener que tomar las fotos, cómo se pasen y cómo funciona la cámara. ¿Está bien? 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 Las fotos que harán estos 15 chicos se verán en una gran exposición sobre SIDA que Médicos del Mundo prepara en España. Tienen solo dos meses para entenderse con una cámara que muchos no han visto nunca. Rosina les pone como tarea retratar a las personas más vulnerables al SIDA. Ellos mismos lo conocen de cerca. Algunos han perdido a sus padres por la enfermedad. Otros son posibles víctimas porque son pobres y porque ni siquiera saben cómo se transmite el virus. Faustino es uno de los alumnos del curso. Después de la primera clase, vuelve a casa con su cámara y la cabeza llena de planes. En pleno centro de la ciudad está el barrio del Quintal, una ciudad de chabolas donde viven los más pobres. Aquí está la casa de Faustino. Faustino limpia la chabola para recibir a Rosina, su profesora española. Le gustaría que se pareciera a una casa de verdad. Faustino vive en el Quintal desde que tenía 10 años. Entonces dejó a su familia y se convirtió de pronto en alguien que tenía que decidir por sí mismo. Su seriedad y su necesidad de silencio no parecen pertenecer a este lugar. Rosina dice que hay lugares donde un fotógrafo debe estar para mostrárselos a gente que de otra manera no sabría lo que pasa allí. Lleva años viviendo en Irak, ha recorrido Oriente Medio y ha fotografiado la guerra y la pobreza en el mundo entero. Hoy ha empezado su curso de fotografía y sida. Mi trabajo me da la suerte de poder contar lo que vivo, de poder contar lo que veo. Yo nunca digo que soy fotógrafo, soy periodista, yo siempre digo yo cuento historias. Yo soy capaz de ir a un sitio y contar una historia. Va a empezar conmigo, pues tienen que hacer un rolo acá, no un rolo, la mitad de un rolo acá con las personas que moran con vosé. Y otro rolo y medio, un rolo y medio, acá en el lugar que vosé mora. Acá por las cenas, con los meninos acá, con las personas que moran acá. Va a usar esta cámara. Faustino vive en una favela para niños. Son 200 chavales sobreviviendo solos en la miseria de unas casas de cartón. ¿Así? ¿Se sujeta o así? Si va a ser aquí. Mueve esto, ¿qué pasa? ¿Fusco o no fusco? ¿Fusco o no fusco? Fusco. Él está muy tosero, ¿de qué pensar? ¿Se nos puso ya las manos? Sol hay brancos.